Cody Music Mr. A on the beat Tú me ves, yo esquivo tu mirada Tú te acercas, yo te doy la espalda Como ves, no estoy interesada En tu labia ya prefabricada No es tan fácil como un test O que me llames una vez Si tú me quieres ver, me tienes que convencer Porque me hago la difícil, me hago la difícil Si me vuelves a llamar, no te voy a contestar Porque me hago la difícil, la difícil Oh, 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 oh Oh, 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 oh